Ok, mujeres con tres, prepárenlo galillos, dice así Uno, dos, tres 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 Pochi familia Pochi familia La boca es lo más bonito que tiene una mujer La boca es lo más bonito que tiene una mujer Cuando te dan mucho besito pa' demostrarte su feliz Cuando te dan mucho besito pa' demostrarte su feliz Esa es una de las cualidades que siempre busco un hombre Esa es una de las cualidades que siempre busco un hombre Una boca chula Una boca chula Por la boquita así Así Picante, picante Picante, picante Picante, picante Picante, picante Sigue la toca pa'lante Y cómo te gusta aquí la boca de una mujer Y cómo te gusta aquí la boca de una mujer Y cómo te gusta aquí la boca de una mujer La buena es la boca chula La buena es la boca chula Adiós, va, va La buena es la boca chula La buena es la boca chula Concha Que boca chula Ven que bonita Que boca chula Una boca como esta y no la tiene ninguna Una boca tan chula Y cómo te gusta aquí la boca chula Mujer de guerre ¡Mujer de guerre! ¡Achú! ¡Salud! ¡Perecocococo! ¡Perecococo! ¡Perecocococococo! Por tu familia ¡Perecocococo! ¿Y cómo te gusta a ti la boca de una mujer? Rompe mediana, chiquita, chiquita Tu boca está, tu boca está, tu boca está Tu sabes que está, tu abuela es la boca chula Tu abuela es la boca chula Adiós, bye bye Tu abuela es la boca chula Tu abuela es la boca chula Sota, que va tan chula Ay que bonita, boca, que va tan chula Una boca como esta y no la tiene ninguna Una boca tan chula Recoco, 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 déjame Vamos a mi comida loca, si Ay chiquita, vamos a mi bechita Si, si te empecé a tumbar De verdad que soy feliz Trabajo es un propio estudio Reinaldo Sánchez Perfez Dile un beso grande Tua, tua Dile a unos chiquitos Tua, tua Tua, 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 tua ¡Basó!